Alfonso Espinosa de Los Monteros irá más allá de la pantalla de Coavisa al incursionar en algo distinto. Ahora se estrena como actor de doblaje en Hollywood. Él sintió el cariño y apoyo de la prensa nacional en un conversatorio con los medios, en el que productores de Paramount Pictures comentaron sobre su participación en la película Calabozos y Dragones. El presentador y récord Guinness fue elegido por su experiencia y porque es querido por el público. Lo nominamos, fue un proceso de varias presentaciones que se adapte al perfil. Una vez que nominamos como Paramount Pictures Ecuador, ya región que sería Paramount Pictures en Hollywood, en Los Ángeles, hacía la selección por cada uno de los países. Nosotros obtuvimos un papel de los cinco que teníamos disponible, teniendo tres mexicanos y un panamé. El filme cuenta con un gran elenco. Chris Pine, Michelle Rodríguez, Regéin Page. Es una cinta de acción para toda la familia. Alfonso presta su voz para un personaje animado. El personaje es un guerrero. Como es una película donde hay muchas batallas y muchos seres míticos, en fin. Y también hay pues una cantidad de enfrentamientos y de sacrificados. El personaje que yo hago murió en una de estas batallas. En el proceso de selección estuvieron reconocidas figuras de Latinoamérica. Ahora se abre la posibilidad para que más ecuatorianos tengan la oportunidad de ser parte de grandes producciones en el exterior. Entonces yo espero, que aunque no sea yo, que haya muchos ecuatorianos haciendo este tipo de tareas en esta actividad tan importante y tan linda como es la del cine. Yo entro al último. ¡Rasta! ¡Se ve bien! Calabozos y Dragones se estrena el 30 de marzo. Tendremos a nuestro representante ecuatoriano, Alfonso Espinosa de los Monteros, en la alfombra roja de la Premier de la Cinta en México.